Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a la Asociación de Amigos de la India. Hoy por segunda vez tenemos al señor Cluet, que nos va a hablar de los cátaros y el santo grial. Es una presentación con relación al viaje que haremos ahora en el mes de abril. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy haremos esta segunda parte en relación con el tema de los cátaros, que abarca todo tema, digamos, del mundo del mito, en relación con el tema de la leyenda del santo grial. De hecho es curioso porque el tema del santo grial podemos decir que es, digamos, el mito por excelencia de nuestra cultura occidental. Está durando más de 800 años desde que apareció. En torno a, pongamos a los años 1160, 1180, los especialistas, digamos, que han estudiado los primeros escritores que hablaron sobre el tema, que aparecen sobre todo entre el país de Gales, sur de Inglaterra, y luego ya se traslada todo ese mito a Francia, a la Champaña, a través del gran escritor creciente Troyes. Y este mito pues se hará cada vez más grande y hemos de decir que todo el mundo y hoy en día en cualquier medio de comunicación es un tema que se habla, todo el mundo habla del santo grial. ¿Qué es el santo grial? ¿Es la copa de Jesucristo donde perdió su sangre, donde se recogió su sangre después de su pasión? ¿O es, como decía también, otra línea, en este caso diferente, que es la línea de los escritores alemanes a través de Wolfgang Ponesheba, si es una piedra mítica que Lucifer, no como Satanás como lo conocemos, sino como un ser que aporta a la humanidad luz y aporta conocimientos, se desprende de su frente una especie de piedra sagrada, ¿no? Y sobre esto realmente hay mucho enigma y es difícil conocer exactamente cuál es el verdadero significado del santo grial. Porque en realidad todo ese mito que aparece en Europa y que hemos dicho que los orígenes más remotos de los cuales tenemos noticias, tendríamos que remontarnos a las literaturas fantásticas del mundo docenta. Y hoy en día ya incluso hay buenos especialistas en las diferentes universidades, incluso aquí mismo en España, aquí mismo en Barcelona, hay grandes especialistas que están estudiando todos los textos antiguos de la tradición irlandesa o de la tradición, en este caso, galesa o britónica del sur de Inglaterra. Y se nota que hay una literatura ancestral que se remonta, si hemos de hablar que oficialmente todo el tema del mito del santo grial surgiría en torno al siglo XII, sí que podemos decir que hay textos más antiguos que no tienen una tradición cristiana, sino una tradición más pagana, que se pueden remontar al siglo IV, V o VI de nuestra era. Por tanto, como podríamos decir, casi unos 700 años antes de que aparezca oficialmente el mito, ya habría unos pequeños relatos que vienen recogidos en los textos galeses de los Mavi Nagoni y otros textos sueltos como el Peredur, en este caso de la tradición galesa, donde se habla de este mítico dios Luc que, igual que en el caso del cristianismo a través de Jesucristo, digamos también tiene este caldero mágico o esta copa sagrada de la cual van a beber y también alcanzar el conocimiento trascendental, que es lo que significa, en este caso, digamos la copa sacra cristiana que es el poder contener esta sangre de Jesucristo y beber de ella porque es el sacrificio que siempre se hace en el transcurso de la misa, que es beber la sangre de Jesucristo para poder alcanzar ese conocimiento ancestral. Bien, sobre esto vemos que es una temática bastante amplia, pero la temática en sí, diremos que aún se complica muchísimo más, se complica muchísimo más en la actualidad porque ya, antiguamente ya hubo reminiscencias y nos decían la línea sobre todo de los escritores, en este caso, alemanes, que es diferente a la línea, digamos, más conocida que nos llega a través de Cretien de Troyes en la Champaña o de Robert de Borl, que es, digamos, dentro de la línea oficial del Cister, donde este mito pagano se cristianiza, aparece posteriormente, dentro de este ámbito europeo cristiano, la figura de Wolfram von Eschenbach y él dice que él va a explicar correctamente este mito porque Cretien de Troyes, maestro Cretien de Troyes, no ha terminado de explicarlo bien y él va a abrir una nueva línea de interpretación y va a explicar que el mito del Santo Grial, aparte del proceder del ámbito judeo cristiano y unas ciertas reminiscencias celtas antiguas y paganas, también habría que fijarnos en un remoto origen proveniente de Oriente. No nos dice exactamente de qué ámbito oriental. Los estudiosos, a través como, por ejemplo, tenemos en el siglo XX, el gran estudioso Pierre Bonsoir, el francés nos habla, pues que de ese ámbito oriental podríamos decir que el mundo musulmán también recoge en parte ese mito. Y hoy en día los especialistas se han dado cuenta que, claro, los musulmanes han recogido una versión de este mito del Santo Grial que proviene todavía mucho más atrás del tiempo y que se remonta dentro del ámbito persa o iranio. E incluso hay otros estudiosos que hacen remontar este mito, ya que estamos dentro de la asociación de los amigos de la India, pues en el ámbito hindú, a través de la figura o bien de Vishnu o bien del dios Shiva, que también tiene el atributo de que posee la visión del tercer ojo, igual que, por ejemplo, en el mito de Wolfgang von Eschenbach nos habla de que esa piedra sagrada del conocimiento surgió del ojo de la frente de Lucifer. En la India también existe este mito de Vishnu, concretamente de Shiva, más específicamente, de que es el detentor del conocimiento. Y claro, aquí el ámbito del tema riádico se amplía en una extensión realmente impresionante. Es un ámbito que podemos encontrar desde la cultura hindú, la estita, la iranía o persa, como hemos dicho. También viene remotamente recogido dentro del ámbito greco-latino a través del concepto de la crátera sagrada y ya no digamos ya propiamente dentro de la Europa tradicional, que sería entonces el mito germánico o celta o irlandés, que es el que lo recoge. Ante este hecho, y como parece en la época medieval, en la época que va a surgir también la iglesia cátara, como un movimiento espiritual que querrá recoger los orígenes ancestrales del cristianismo y querrá recoger esas enseñanzas y, por tanto, en cierta manera va a estar disconforme con las enseñanzas del cristianismo que se ha canalizado a través de Roma, ellos se van a presentar como la auténtica iglesia que conecta directamente con los primeros, en este caso, apóstoles y que nunca ha tergiversado el mensaje crístico. Pues bien, ya con todos estos elementos nos encontramos con una variedad y un sinfín de conocimientos, de enseñanzas espirituales, de tradiciones antiguas que convergen en este punto medieval. Y los cátaros que van a ser poetáneos de estos escritores que van a hablar sobre el tema del Grial, en cierta manera también se les va a introducir en el tema. Ahora, si tuviésemos que preguntarnos, ¿los cátaros hablaron del tema del santo Grial? No, jamás, nunca. Y entonces, ¿por qué se le relaciona con el tema del mito del santo Grial? Vamos a ver el por qué se la relaciona. Y realmente sí que es cierto que oficialmente no los tendríamos que relacionar, porque en todas las deposiciones inquisitoriales que se les hicieron a sus partidarios, bastantes de sus perfectos sabemos que murieron en la hoguera porque fueron consecuentes con su enseñanza, y ellos decían que canalizaban el verdadero y auténtico cristianismo, y que no podían renunciar a esta doctrina crística verdadera y a sus enseñanzas y prefirieron morir en la hoguera. Por tanto, tampoco a nivel de las grandes élites, de los grandes perfectos, nos faltan quizás conocimientos para profundizar en este conocimiento de la corriente espiritual cristiana cátara. Pero sí que indirectamente se les relaciona con el tema del mito del santo Grial. Llegados a este punto, que hemos dicho que los cátaros oficialmente no tendrían nada que ver con el tema del santo Grial, en cambio nos encontramos, a nivel paradigmático, que quizás es la comunidad cristiana y espiritual que más se acerca a nivel del Grial, digamos, ideal, en la comunidad que quizás sería la congregación religiosa y mística, que sería la idónea para poder detentar ese conocimiento y guardar ese conocimiento, digamos, de la copa de la sangre de Jesucristo. Dicho esto, vamos a hablar también sobre un tema realmente curioso, relacionado también con la caída del catarismo, que es, en este caso, la ubicación de su castillo principal, que fue Monseguro. Sabemos que, vamos a ver, en la época medieval, los castillos siempre pertenecieron a la clase feudal, ya fuesen varones o, en este caso, condes. Nunca, que sepamos, un castillo había pertenecido oficialmente a una iglesia, a una comunidad, sino que siempre estaba detentado a través, en este caso, de, digamos, de lo que sería la sociedad feudal. Tendría que haber, pues, como señor del castillo de Monseguro, no hay como titular un cátaro, como puede ser, en este caso, el famoso Bernard Martí, sino que, detrás de, digamos, de esta figura, están los señores feudales propios de la época y Monseguro, en este caso, pues, también era un varón que dependía del conde de Foix. Y entonces, ¿por qué Monseguro, como castillo medieval, se relaciona con el tema del mito, del santo criado? Sobre esto, entonces, sí que podemos decir que hay mucha polémica, porque, actualmente, de los estudios que se han hecho sobre Monseguro y los cátaros, el gran problema con el que nos encontramos es que los estudios actuales nos comentan que el castillo de Monseguro no pertenece, tal como lo vemos hoy en día, lo que nos ha quedado de él, no pertenece a la época cátara. Y, en base a esta, digamos, premisa, digamos, se desmonta rápidamente el hecho de que Monseguro o los cátaros no tuvieron jamás ninguna relación con el tema del santo criado. Pero aquí nos encontramos con una curiosidad realmente muy sorprendente. A través de los estudios que hizo el arquitecto Ferdinand Niel, en los años 50 y 60, que hizo un estudio muy acurado de la arquitectura de Monseguro, él dice que realmente el castillo, si no pertenece a la época de los cátaros y tiene solamente una funcionalidad defensiva, el castillo en sí reúne bastantes deficiencias técnicas, muchísimas. Porque incluso técnicamente se ha estudiado y se dice que del 100% del espacio sobre el que se podía reconstruir, una vez ya cotéticamente los cátaros fueron quemados en la hoguera y este castillo llegó a formar parte del dominio del Senescal de Francia, que era, digamos, el delegado del rey de Francia en el sur, en la época de la cruzada albigense, lo que se plantea técnicamente es decir, por qué se desaprovechó un tercio del espacio sobre el cual, digamos, se habría podido construir el castillo. Por qué se hizo también a través de una especie de matemática pitagórica, donde los ángulos 33 y todos los números mistéricos de los pitagóricos salen perfectamente reflejados. Como incluso a través de un estudio técnico se demuestra que este castillo tiene una forma zodiacal, pentagonal y de manera escondida a nivel matemático hay una serie de numerología que marcan perfectamente los 12 signos del zodíaco. Entonces, lo que han querido simplificar los partidarios de quitarle cualquier sentido esotérico o hermético a los cátaros, lo que ellos han creído que esto era una solución, es decir, no, 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 es que ya no tenemos que hablar ni de Montsegur, ni del mito del santo grial, ni del castillo de los cátaros. Esto es un castillo, en este caso, detentado por el senescal francés y es un castillo defensivo. Pero Ferdinand Niel nos demuestra todo lo contrario. Nos aprovecha bien el terreno, hay una matemática pitagórica escondida en este castillo, hay una figura perfectamente, en este caso, pentagonal, que es uno de los números sacros de los pitagóricos, porque hoy en día, no sé si habéis visto también la serie que han hecho a través del canal Mega sobre el tema de los misterios, en este caso del temple, de los cátaros, del santo grial, a través de un simple dron, se levanta el aparato, no hace falta, como se hacía antaño, coger un, en este caso, un helicóptero y tener que ir arriba y hacer las fotografías, sino con un simple aparato, desde allí, al mismo, al pie del castillo, uno levanta el dron y puede, en este caso, focalizar y fotografiar perfectamente el castillo. Y la figura pentagonal sale a la perfección. Entonces, aquellos señores que solamente tenían vocación de hacer un castillo defensivo, porque realmente, una vez ya, digamos, Occitania se integra dentro del reino de Francia, sí queremos decir que en todo aquel espacio que hay los antiguos castillos en los cuales vivieron los cátaros, digamos, es zona fronteriza con el reino, en este caso, pues, catalano aragonés. Y el rey tenía que fortificar aquellos espacios. Pero, ¿cómo es posible que un castillo de esa tipología, digamos, detente este misterio de la forma pentagonal y de manera subliminal, perfectamente, sale el recorrido solar a través del año, a través del castillo, y, incidiendo sobre los puntos de entrada del sol cada mes, uno hace la partición y la repartición del castillo y sale perfectamente la matemática petagórica de los grados 33. Fijémonos una cosa, ¿cuál es el grado mayor de los masones al cual se puede acceder? Es el 33. Y entonces aquí hay una serie de incongruencias que han querido tapar, han querido desmerecer, es decir, simplificándolo, sencillamente decir, bueno, no es un castillo cátaro, vale, de acuerdo, no es un castillo cátaro, pero, ¿cómo fueron las reformas? Porque, aquí también se han buscado documentos y se dice que el señor de Levis de Miracuá, en este caso, digamos que es el delegado del Senescal en la zona de todo el Sabartez y de todas las tierras de Foix, dicen que al cabo de un año ya había rendido homenaje al Senescal y directamente al rey de Francia. Si se destruyó absolutamente la construcción anterior o la construcción anterior de la cual se habla que es un castrum antiguo, pero que no tiene el formato actual, también los estudiosos técnicos y arquitectos se quedan sorprendidos, es decir, en un año se pudo levantar rápidamente toda esa construcción que tenemos hoy en día y entonces aquí también encontramos unas incongruencias, porque si se tuvo que levantar un castillo nuevo y estaba arriba en la cumbre, pues tuvieron que emplear una infinidad de portadores y de caballos y de burros para hacer esa construcción a toda prisa ya que al cabo de un año después de tomar el castillo ya estaba en posesión ya oficial y terminado el castillo digamos para la defensa. Entonces aquí hay una serie de incongruencias que realmente yo siempre digo que una cosa es lo que se dice y la otra es lo que todavía habría que quedar para estudiar y para entender exactamente cómo era el antiguo castillo. Se han hecho también reproducciones de la época de los cátaros y la verdad y reproducciones hipotéticas y la verdad es que no queda muy claro tal como lo plantean. El castillo en sí tal como este castrum fortificado no queda muy claro tampoco si realmente es tal como nos lo quieren hacer llegar hoy en día y la incongruencia pues que tenemos de que esta construcción militar tenga este formato. ¿Qué ocurre pues con el tema de la leyenda del santo Grial y el castillo de Munsegur? ¿Cuándo empieza a tener forma esta leyenda? Sabemos poca cosa de los cátaros una vez ya hubo caído todo el movimiento y sí que en cierta manera ahora hablaremos exactamente de cuáles son aquellos ingredientes que han dado nacimiento al tema de Munsegur y el mito del castillo Grial del castillo. Quiero hacer una breve interval si me dejan un minuto y continuamos y damos ya las pautas finales. ¿De acuerdo? Gracias.